A ver, vamos a meter un nuevo protagonista al culebrón del central del Atlético de Madrid, gente Y alguno me va a decir, bueno, mira este no sé qué Ya veréis, ya veréis, ya veréis Vamos a meter un protagonista totalmente inesperado Pero que... Puede ser, puede ser, eh, digo, puede ser que cuele Repito, puede ser Si yo os digo Si yo os digo Que el Atlético de Madrid Está pensándose fichar a la por Que se os viene... Lo primero que se os venga Eh... A la cabeza ¿Qué se os viene a la cabeza si yo os digo que el Atlético de Madrid Tiene en su lista, y no muy lejano A Emerick Laporte Lo que... Lo que dicen, eh Lo primero, así lo dicen por aquí Que se vaya para Bilbao Dicen por aquí Que se vaya al Bilbao Vale, ok Pero igualmente lo voy a contar Igualmente lo voy a contar Y hablando de geriátricos Vamos a empezar hablando un poco de geriátricos Pero de buenas maneras Gente, porfi Los del directo, los del vídeo Dadle a like, eh Dadle a like, es importante, eh Os guste o no os guste la noticia Sabéis que aquí estamos a diario Contando todo lo que sucede, eh Y suscribiros si no lo estáis Que en Youtube es totalmente gratuito Y lo que queráis en los comentarios Hablando de... ¡Geriátricos! ¡It's Whistelsaurio time! ¡Qué bonita es la carta del Whistelsaurio! Por cierto, tenéis un sorteo activo en Twitter, eh Si queréis conseguir algún Whistelsaurio Tenéis un sorteo activo en Twitter De Andenine y Tony González ¿Vale? Lo tenéis por ahí por si algunos habéis quedado sin nada Gente, tenemos que empezar a hablar De la renovación de los amigos El Whistelsaurio, eh Habla Fabrizio Romano Diciendo que el plan de Witzel sigue claro Firmará un nuevo contrato con el Atleti Por una temporada más Witzel y su familia están muy felices en Madrid Además Simeone considera a Axel como un jugador importante para sus planes Y yo aquí siempre he dicho lo mismo, mis amigos Siempre he dicho lo mismo Si el Atlético de Madrid tiene en Witzel Un jugador de rotación tipo Azpilicuete este año Es una renovación que me parece muy acertada Si llega al final del mercado Y el Atlético de Madrid vuelve a tener Una defensa que esté formada también por Witzel De titular en partidos importantes Sin lesiones Me parecería que las cosas se han hecho bastante mal La cosa es que Veremos a ver qué año tiene Witzel Sin lesiones, con lesiones Veremos a ver Pero yo creo que Witzel va a ser un buen suplente Que el Atleti va a tener un espero y deseo Que al final del mercado el Atleti pueda tener Unos buenos recambios para los titulares Que no lleguen con la lengua fuera Al final del año Por eso, gente, aparte de renovar a Witzel Que oye, me alegro Felicidades Witzel Saurio Todos te queremos un montón Pero por eso el Atlético de Madrid Tiene que fichar en defensa Y siguen hablando del tema de Lenormand Dice, el Atlético de Madrid está presionando Para llegar a un acuerdo total por Robin Lenormand El central es el objetivo número uno de Simeone Para reforzar la plantilla Amigo, claro, a lo mejor lo hemos entendido mal Porque dice, ya hay un acuerdo con el entorno del jugador Pero, a ver, Fabricio Romano me pone aquí Que los términos personales están acordados A ver, también te digo, ¿eh? Negociar con un jugador en contrato en vigor Y asumirlo públicamente es ilegal Te puede caer una buena multa Ya lo hizo el Barça con Griezmann Y al final nos acabaron pagando más pasta de lo debido Cuidado Cuidado, también ahí hay que Valorar Algunas cositas, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor está mal redactado Lo del acuerdo con el entorno del jugador Por no decir que el acuerdo con el jugador es total Para que, pues oye, no caiga en esa Juegan con las palabras para no caer en ese error Que pueda pasarle algo al Atleti, ¿no? Falta la luz verde de la nueva sociedad Las negociaciones continuarán a lo largo de la próxima semana No se puede descartar que Javi Galán forme parte de la operación Ya sabéis que os voy a decir siempre lo mismo Yo no pagaba Más de 30 millones Con... ¿Cómo se llaman? Con... ¿Cómo se dice, tío? Con bonus incluidos Es decir, no pagaba más de 30 millones Con bonus incluidos por Javi Por Lenormand Y metía a Javi Galán Al final estás pagando Cuarenta y pico millones Yo, personalmente ¿Sabes? Mirado desde esta perspectiva Y me parecería mucho Para mí Pagar por Lenormand Me parecería mucho, ¿no? Dice el Atlético Debe hacerse con dos centrales Ojo Con lo que se dice ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Frenkie de Jong se cae de la euro Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Durísimo, ¿eh? Y sale su nombre Lewandowski también, creo Lo ojo, durísimo, ¿eh? Durísimo, durísimo, ¿eh? Dice En cuanto a la búsqueda del segundo central Existe una lista En cuatro o cinco perfiles Aún por decidir Que será lo típico, ¿no? El chico este de Lens Valerdi Eh... Pues la Por Eh... El argentino ¿Cómo se llamaba el argentino, tío? ¿Cómo se llamaba el argentino este? Medina Medina También se llamaba Medina Eh... Los que hemos... Los que hemos estado conociendo, ¿no? Pero dice Ahí está a Emeric Laporte Que puede salir de la Al-Nasher Por unos 15 millones de euros Pero no hay una negociación en marcha Ni tampoco una elección definitiva hecha, ¿eh? También hay otro perfil de Serliza Que lo devolveremos Ojo, ¿eh? Desvelaremos la novedad De las próximas semanas Mateo Moreto Tienes que poner Desvelaremos en los próximos días Esto es como una... Esto es como una telenovela Tiene que ser en los próximos días No me vale Que sea en las próximas semanas Necesito Diariamente, tío Bueno, y si creíamos que era una cosa solo de mate Pues aparece aquí un periódico, ¿no? Según me han contado De los más fiables de Arabia Saudí Hablando del caso de Laporte ¿Vale? Bueno, antes de nada Deciros que Laporte tiene 30 años Que... Ha cumplido 30 años este año ¿Vale? Que... Vale, que sí Que juega en la Liga Saudí ¿Vale? Que juega en la Liga Saudí Pero que... Bueno Que tiene contrato hasta el 2026 Que lo ficharon este... Ese verano pasado Que no lleva ni un año en... En Arabia Y ya parece que se quiere ir O parece que se quiere ir O parece que lo quieren echar Porque echaron al entrenador del... Del Al-Nasir ¿No fue así, gente? Cuéntenme Cuéntenme Eh... Si se ha comentado, Klaus Pero estabas traicionándome Con... Con los compañeros de Bendita Ficción Traidor No ¿Ha estado bien lo de... ¿Ha estado bien el programa de Bendita Ficción o qué? Mañana me lo veré, seguramente O esta noche me lo veo Y... Y mañana vemos algo Eh... Echaron al entrenador del Al-Nasir O echaron al entrenador de... Lo que sea Y... Parece ser que el nuevo Pues... Lo quiere fumar ¿Vale? Parece ser que el nuevo Se lo... Se lo quiere fumar ¿No? Eh... El portugués Luis Castro El entrenador del Al-Nasir Pidió a la dirección del club La cesión del Internacional Español Emeril Laporte Durante el periodo de fichajes de verano Pero la cesión Eh... Yo no quiero a la por... Cedido Es más Mmm... A ver, no me he parado a pensarlo Pero... No sé si lo quiero traspasado Ni por 15 millones Pregunta rápida, gente La por sí La por no No me contáis vuestra vida No quiero saber vuestra vida La por sí La por no Os gusta No os quiere No... ¿Cómo vas a adelantar el directo, hijo mío? Su pixel ¿De verdad? ¿Cómo vas a adelantar un directo Que es en tiempo real? Hijo mío De mi vida Vaya cosas tenéis, eh Eh... No, no... Dice al paso que va la cosa No sé si yo hasta años Yeñe O Fallie Oye, por cierto ¿Alguien sabe algo de Forlán Fantasma? Hace muchos días que no le veo por aquí Estoy preocupado Ya le voy a escribir Eh... Alcarrer no Dice Limonero dice que sí Hombre, crack Crack Otro crack por aquí Que hace mucho tiempo que no te veía Eh... No, no... Eh... La porte sí La porte no Morata se va Morata se queda La porte sí La porte no No, no, sí No, no Eh... ¿Qué pasa? Free Cuba ¿Cómo estás, crack? Eh... Sí, dicen por aquí Eh... A Bilbao No No puedo pagar ni 60 por el normal Vamos a pagar 15 por la porte Pues oye Eso es lo que dicen por aquí ¿No? Eh... La porte no le gusta a Arabia A los fans no le gusta Y a las Nasser tampoco Suena para el 9 Ah... El 9 no me importa ahora mismo Si bien la porte hay más dinero Para pagar un delantero en un medio Pero el rendimiento del aporte ¿Crees que es la talla de la Leti? Encantado de acompañarte Grande Limonero Ya sabes que te quedaste así Te quedaste así No sé bien quién es Eh... Bueno, pues la gente no le quiere La gente no le quiere Yo, sinceramente Tengo dudas del rendimiento del aporte Si se lo quieren fumar De un equipo lleno de gárgolas Como es el Al Nasser Pues veremos a ver, ¿no? Eh... Quedan los títulos europeos Según fuentes de este periódico La petición de Castro De destituir al aporte Se produjo de acuerdo con el informe técnico Que entregó el miércoles A los directivos del Al Nasser La aporte y el Al Nasser Reciben un salario anual De 15 millones de dólares Y además de otros privilegios económicos Concluidos entre las dos partes En el contrato Se espera que la administración De la Al Nasser Reciba las ofertas Presentadas Al defensa español Que participará Dentro de los días Si la Eurocopa Oye, que a lo mejor luego se revaloriza ¿No? Y no lo quitan de las manos ¿No? Ve todo a saber, ¿no? Cada vez destacar que el aporte Se perdió en la final De la Copa del Rey Y tal, tal, tal Al Nasser perdió Bla, 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 bla Eh... Ojo, eh Dice Al Nasser perdió Ante el Gilal Debido a su suspensión De dos partidos Por comportamiento vergonzoso Por agredir a un jugador Del Riad Dentro de las competiciones De la Liga Saudita Ojo, eh También fue expulsado Como asiático Ante el Al Ain En cuarto de final En la que el Nasser También quedó eliminado Los penaltis Ah, de la Copa De la Copa de esta De la Champions Seatica O sea, que encima De que no lo quiere nadie Tiene un comportamiento Un poquito Peculiar Oye, y si es Oye, y si es Y si es el carácter Que necesita este Atleti Para que se cojan De la pechera Si, estoy Fumándome Veintisiete porros Pero Hostia, tío Y si es el tío Que necesita Cierto jugador Cierto jugador Lo dejo a vuestra elección Para que espabile Ojo, eh ¿A quién insertaríais En cierto jugador Para que espabile? Gente, tengo dudas, eh ¿A quién insertaríais En Inserte nombre En cierto jugador Que podría coger De la pechera Para que espabile? Sería buena, ¿no? Sería buena, ¿no? Si quiero que ahora Hacen visto a Turan Turan está retirado Te lo recuerdo Que es entrenador De un equipo turco Pues como veo Un gel que le da Con el látigo Ostras, le dieron A uno con el látigo Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Eh Inserte el nombre Del jugador Que le podría coger De la pechera, eh Cuidado, eh Que le podría coger ...